Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a dar los consejos que más me sirven y más me sirvieron para aprender a tocar la guitarra de forma autodidacta. Estos consejos los puedes llevar a cualquier instrumento, si quieres aprender ukelele o si quieres aprender piano. Así que solamente te pido que si este vídeo te gusta, pues le des un me gusta a ver a cuántos llegamos y si el vídeo ha sido útil en general y bueno, me alegraría muchísimo. Así que empezamos ya con el primer consejo. Vamos a empezar un poco por el inicio, cuando no tenemos ni idea del instrumento. A mí me pasó muchísimo eso de que quería aprender la canción de mis sueños, la que yo escuchaba diariamente. Y claro, yo fui a buscar ese tutorial y era muy muy largo, era dificilísimo, me frustré y quería dejar la guitarra. Te recomiendo que al principio no te centres en tu canción preferida, sino que te centres en afinar la guitarra, en aprender los acordes básicos y aprender los rasgueos básicos. Eso es indispensable. Todo esto importantísimo acompañado de un contenido fiable, ¿vale? Un contenido que cuando tú lo veas, estés seguro de que te lo está explicando bien. Por ejemplo, Guitarra Viva es un buen canal para aquellos que comienzan con la guitarra y al menos estás seguro de que te lo está explicando bien. Este primer consejo era un poco de iniciación y el segundo consejo, que lo veo súper útil y a mí me ha servido demasiado, es relacionarte con gente que sepa tocar ya el instrumento. En mi caso, con la guitarra. Al principio me acuerdo que yo hacía quedadas con gente que sabe tocar el instrumento y técnicas que esa persona sabía me las pasaba a mí y técnicas que yo sabía se las pasaba a la otra persona. Y eso me enriqueció un montón y a día de hoy hay rasgueos que solamente he aprendido gracias a ciertas personas. No lo he encontrado por YouTube ni lo he encontrado en ninguna página web. Es decir, relacionarte con gente que sepa tocar y de esta forma te va a pasar conocimientos que tú no sabías. Es muy importante esto. El siguiente consejo que te voy a dar si eres autodidacta y no tienes profesor es que aprendas a cantar y tocar a la vez. Tú dirás, ¿por qué? Por dos cosas. Lo primero es porque vas a aprender a cantar mucho mejor, aunque parezca que no. Cantando mucho con la guitarra o con un instrumento que te acompañe en el tono vas a mejorar muchísimo tu voz. Y esto no es una mentira porque cuanto más lo hagas, de verdad, mejor va a salir tu voz. Y lo siguiente es que no te vas a dar cuenta pero vas a mejorar muchísimo a la hora de tocar el instrumento porque la propia voz va a marcar un tiempo. Si no sabes todavía cantar y tocar a la vez, en la descripción te dejo un enlace de cómo lo hago yo por si acaso te sirve. En el siguiente truco creo que me vas a entender muchísimo a la perfección y es que diariamente muchos de vosotros me decís, me frustro, creo que no avanzo, creo que no progreso lo suficiente y hace meses que toco de la misma forma. Antes de nada te tengo que decir que no, que diariamente si tú tocas vas a avanzar, aunque sea muy muy poco, pero vas a avanzar. Y también muchas veces no notamos que avanzamos porque como estamos todo el rato con la guitarra, cuando avanzamos es como que ya lo tenemos interiorizado. Pero si tú quieres avanzar bastante más rápido te recomiendo que te marques objetivos a nivel de técnica. Es decir, si tú sabes tocar los acordes básicos, pues pásate a acordes con cejilla. Si tú sabes hacer los rasgueos más sencillos, pásate a los rasgueos con percusión, parando las cuerdas. Si tú sabes hacer las canciones con rasgueos hacia abajo, hazlas con finger picking. O si quieres ya pasar un escalón más, aprende finger style, que el finger style es como si empezaras a tocar la guitarra de nuevo. Es un proceso muy lento. Entonces son objetivos que al principio van a costar, pues eso, como si empezáramos de nuevo con la guitarra, pero cuando sabes tocarlo te vas a sentir súper bien, súper satisfecho contigo mismo. Otro consejo muy importante para los autodidactas, no tenemos ningún profesor y profesora que diariamente nos diga lo que hacemos bien, lo que hacemos mal y lo que tenemos que mejorar. Entonces yo te recomiendo que si tienes gente que te diga la verdad siempre, familia, amigos, pues le enseñes tu trabajo. Es decir, una canción que has aprendido a tocar y cantar, o una canción que has aprendido el punteo, o un finger style, cualquier cosa, aunque sea lo más mínimo, para que te diga si le gusta, si no le gusta, en qué puedes mejorar. Porque al fin y al cabo, todos nosotros tenemos un oído y sabemos si algo suena bonito o suena feo. No te va a decir exactamente, tienes que hacer un do mayor en vez de un mi menor, pero te va a decir, suena bonito o suena feo. Y el último consejo, que es el más válido para mí y el que más me ayuda diariamente, y creo que os puede servir muchísimo, es que como he dicho antes, nadie te va a obligar diariamente a practicar tres horas por la mañana y tres por la tarde. Nadie te va a decir eso, ni que practiques todos los días un poquito, nada de eso. Entonces, para hacerlo, márcate un objetivo importante, importante para ti. No tiene que ser tocar en un estadio de fútbol. Un objetivo importante para ti puede ser aprender a tocar y cantar a la vez, o puede ser componer una canción, o puede ser presentarte a un casting de un programa de televisión, o simplemente acompañar a alguien en un escenario mientras la otra persona canta. Un objetivo que para ti sea satisfactorio, cuando tú lo consigas, te sientas realizado. De esta forma, te vas a forzar a ti mismo a practicar todos los días un poquito para conseguir ese objetivo soñado. Los objetivos que yo tuve al principio fueron tocar y cantar a la vez, subirme a un escenario con la guitarra, componer canciones, subirlas a YouTube, acompañar a gente que sepa cantar muy bien. Y todo eso, pues lo he ido cumpliendo a base de muchas prácticas. Por eso digo que, al final, márcate un objetivo importante para ti, hace que mejores muchísimo. Así que estos son los consejos que yo os quería dar. Espero que os haya servido muchísimo y, sobre todo, espero que, con un me gusta, apoyes este vídeo y a ver hasta cuánto llegamos. Así que, bueno, nos vemos ya en la próxima. En los comentarios te leo y te respondo. Así que, besos y hasta la próxima.